buenas magicadictos y bienvenidos una vez más aquí a vuestro canal de magic hoy vamos con un deck rápido un deck de los que no me gustan porque ya sabes que no me va el agro pero estamos cuando al mejor de tres y al menos lo que más me estoy encontrando esta noche no por supuesto porque ahora diré que lo que más me está encontrando últimamente y casuales de la vida hoy va a ser que no vamos a cruzar ninguno pero en cualquier caso llevo dos o tres días que sólo me cruzco me cruzó domain vale entonces que tenemos que jugar cosas rápidas cosas de estamparle daño a la cara antes de que él haga pues sus jugadas y qué mejor que jugar y sky agro o la evolución de boros convoc vale vamos a ver qué tiene tiene cartas clásicas como defensora del cielo interior inspector novato no vamos a pararnos mucho en estas cartas son clásicas ya de este arquetipo sin sirena con catalejo y aquí empezamos con cartas nuevas como percusionista mecánico una criatura artefacto que tiene prisa es bueno porque es artefacto vale y es criatura y tiene prisa o sea tiene todo todo lo mejor y dice cuando el percusionista mecánico muera exilia la primera carta de tu biblioteca y puedes jugarla hasta el final tu próximo turno vale es un artefacto o sea podemos jugar la demolición sobre el percusionista no se exiliará una carta que vamos a poder jugar ese turno refuerzos decididos y ya sabéis que las grandes cartas aquí son el reclutador y el caballero errante de ellos que te permite conseguir cartas fácilmente y ponerles en tu mano vale que más tenemos aparte de demolición pues el caso del portal express que esto ya coma muy bien con lo que tenemos en mesa con un montón de criaturas nos sirve para remover cosas y después cuando ataquemos que esas criaturas tengan más uno más cero permanentemente también llevamos el protegido por fantasmas para auxiliar cuando auxiliar esto lo que haces es encantar criaturas que controlas y cuando baja mesa cuando encanta esa criatura exilia ese permanente objetivo del oponente que no sea tierra por supuesto y la criatura encantada obtiene más uno más cero tiene la habilidad de vínculo vital y rebatir 2 lo cual está muy bien y también llevamos estudio de pintura y galería vandalizada esta sala este encantamiento que por un lado lo que nos interesa es la galería vandalizada que lo que dice que siempre que ataques las criaturas atacantes que controladas obtienen más uno más cero vale todo lo que ataque es más uno más cero mientras atacan y después la otra parte por si te quedas ya con la mano vacía abres esa puerta y exilia las dos primeras cartas de tu biblioteca y puedes jugarlas hasta el final de tu próximo turno también llevamos mi rex por aquí para poner más pichitos y después en el cyborg digamos incendiar la torre para limpiar mesa vale destruir el mar ya sabéis vamos a jugar muchos encantamientos al menos si nos enfrentamos a cosas como el domain o yo que sé un boros tokens no por ejemplo tenemos proteger a los negociadores que esto es un counter que nos salen bastante bien nos puede poner una ficha más también tenemos arabe la muñeca abandonada que es una criatura artefacto legendario aquí juega muy bien dice que siempre que ataque hace equipo x puntos de daño a cada oponente y tú ganas x vida donde x es la cantidad de criaturas que controlas con fuerza de dos o menos que van a ser casi todas a no ser que hayas bajado pues alguna cosa que haga que las criaturas tengan más fuerza pero bueno estaba bastante bien por eso ya hemos puesto todas las copias cuatro copias incendiar la torre también hemos puesto cuatro copias y dejanse en paz porque hay mucha cosa ahora actualmente que juega con sacar cosas del cementerio así que bueno ya sabéis que es el por lo podéis adaptar a lo que os vayáis encontrando y nada estás está la baraja vamos a jugarla al mejor de tres a ver qué tal se nos da y ya sabéis que estamos ahora mismo en tweets y en tweets tenemos el software pues ha activado a mi lección sr y el tema que queráis escuchar vamos con esto de sky agro let's go amigos buenas noches gancho sea que tal que tal que te cuen que te cuen que ha salido por aquí venga vamos para las partidas a ver qué tal se nos da a ver qué tal empezamos vale empezamos con defensora y caballero pero bueno nos vamos a quedar rezando que el siguiente robo sea mucho mejor ese no era el robo que yo esperaba pero bueno tenemos ya todos los colores pero más que será azor y es control ojo vale vale voy a bajar esto seguro podría bajar a la galería pero que creo que va a hacer así tal cual será azor y os habitaciones esto vale sí hombre praxis buenas encantamientos sí sí que he visto un azor y los encantamientos por ahí vale me va a exiliar algo así ya no me permite hacer el caballero de eos la verdad es que empezó con una mano bastante pesada pero bueno pues no voy a hacer no voy a bloquear de momento pero eso es un poco what the pack vale a ver si hago esto 1 2 3 y 4 no me va a permitir lo que sí voy a poder es girar la defensora creo que lo voy a hacer hombre muchas muchas gracias por suscribirte praxis muchas muchísimas gracias muchas muchas gracias te lo agradezco praxis por apoyar el canal cuatro mesazos ya vale nos vamos a comer tremenda hostia pero 7 vale pues vamos a hacer esto y entiendo que tengo que hacer caballero ponche caballero vamos a hacer así vale y aquí me quedo así tal cual tengo que sacrificar la defensora creo que voy a tener que jugar voy a chaval voy a chaval next vamos me gusta porque esa partida ha sido rápida vale a ver vamos a tener que poner esto seguro y los incendiar la torre o proteger a los negociadores es que también es un deck que es bastante rápido o sea es un deck que es bastante bastante rápido vale a ver que vamos a quitar si 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 a ver un par de incendiar y un par de proteger vale entonces hay que quitar cosas hay que quitar cosas 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 quizás quizás tenga que quitar los estudios porque es más aguantar que otra cosa y tres cositas más destruir más no protegido tampoco a ver tenemos que quitar voy a quitar un par de demoliciones y una criatura un inspector a ver a la vela también estaría bien pero es que uff bueno probaste las de mir ninjas lo probé a Izenkaret y no me ha funcionado para nada que anula los rebatir pero esa carta es negra ¿no? la que me estás diciendo bueno pues ya está ya ha ganado porque tengo que hacer doble mulligan y espérate ¿sabes? doble mulligan y espérate me voy a quitar esto porque no lo voy a poder sacar que un caballero de eos me debería quedar ¿no? encantamientos no porque él tiene bueno venga va pero muy mal la mano mal todo mal bueno pues mi turno ahí si robamos un bicho de uno por ejemplo y podemos hacer por ejemplo esto y atacar he hecho doble mulligan a ver si la siguiente la siguiente debería ir fluidísimo vale guay porque eso es un encantamiento entonces el problema es que cuando muera o sea tengo que coger reventarlo a ver si pone algo delante y después lo peto no no pone nada delante vale pues mejor para mí el problema es que ahora va a robar claro esto no lo puedo matar siendo criatura con esto porque después vuelve como encantamiento lo tengo que matar como encantamiento ya directamente porque esto es como si tuviera dos vidas hay problemas que baja algo y roba por supuesto si esto se hace muy grande sí que lo petaremos incluso lo podría petar ahora antes de que ataque si es que crece mucho lo vemos depende de lo que si va a exiliar el inspector novato voy a esperar voy a esperar igual lo hace sobre el encantamiento lo hace sobre el encantamiento vale eso no me preocupa nos podemos cargar este encantamiento directamente porque esto tiene ahora rebatir dos pero vemos o sea yo puedo hacer así no entiendo algo le va a hacer obtiene más uno más uno vale vale obtiene más uno más uno pero yo si me cargo esto si me cargo esto baja esto cuando seca se elige vale hacemos así efectivamente y muere eso es vale pues vamos a full vamos a full o sea praxis no era cargarte la criatura era cargarte el encantamiento que tenía la carta que necesitabas jugada está mola la jugada está bien vale yo creo que me puedo quedar como estamos y a ver si hay suerte y ahora no robamos tan mal ni como la primera ronda ni como la segunda que la segunda hemos hecho un doble mulligan bueno ya puedo cortar el stream ya he hecho mi jugada buena ya hoy ya tanjamos que ya sabes que aquí nos van más los misplays que otra cosa vale vale o sea tener un artefacto que sería muy bueno vamos a hacer así 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 vale 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 venga no saques nada a ver no está mal hostia es que puedo hacer demolición aquí es que mira iba a ser protegido por fantasmas pero aquí me renta hacer así me renta hacer así y sacar al caballero y sacar al caballero tú 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 y estoy por hacer tú también para tener un mana abierto y poder pillar algo tú y tú puedes hacer tururu y no veo mal ya hacer esto esto es muy esto es abusar mucho y esto también está muy bien y dejarse en paz no hubiera sido buena opción para que el cordero ese deje de tocar los huevos el cordero este bueno por una carta no creo que valga la pena a ver ahora podemos hacer muchas cosas por ejemplo cargarnos esto quizá es mejor que cargarnos esto aunque podíamos coger y reventar todo aquí hacer así vamos a ir a lo más tonto porque vamos a ir a lo más tonto pillamos aquí esto y atacamos con todo me gusta porque el nombre es el lore de ahora mismo la partida en su lado saqueador optimista brown no me mola no no me mola no me mola o sea una baraja de 100 cartas esto es esto y se acabó ¿no? tú lo jugarías pero no tienes cartas vale a ver yo creo que tengo que atacar con todo que va a parar aquí aquí y aquí no son 3 4 5 6 7 que paja mentales me hago para 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 la defensora no para la defensora prefiere matar algo o sea es que matemáticamente no le daba admiraciones el tema que quieres escuchar gente para poner musicote let's go vamos bueno yo he dicho que cogía este date porque me he encontrado mucho domain pero también he dicho que al mentarlo al verbalizar eso no nos vamos a encontrar ninguno donuts caloria vale la mano no está mal un un artefacto no iría mal dos o menos dos o menos dos o menos vale dos o menos ya demasiado dos o menos uy eso está bien eso está bien pero pero voy a jugar refuerzos primero porque esto es para tenerlo en mesa que ataque que haga sus mierdas bueno para 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 muy bien muy bien ahí 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 la costa el silencio hay todo el mundo calladito en la playa pues igual si que hago percusionista lo que pasa es que voy a hacer esto me lo voy a cargar directamente no creo que salga nada que pueda jugar igual no debería jugar a la tierra fijaos lo que os digo pero bueno vamos a hacer así vale hombre este sí y entiendo a ver podría jugar este simplemente por el hecho de que voy a a ver esto lo voy a robar es un 1-2 y esto es un 1-1 solo venga el inspector novato además lo voy a jugar eso es hasta el final de mi turno entonces lo puedo jugar en el siguiente él sabe que lo tengo vivamos como hay dios que lo voy a jugar palabra de ateo vale no voy a jugar eso prefiero jugar algo enderezado bueno vamos con todo a la cara a la face porque vamos a ir cara a cara a cara todo el rato él se deshará de una unidad vale no pasa nada pero él se ha ido a 8 entonces la siguiente va a ser 8 más bueno vale o no o no guay y lo vuelve a sacar o sea nos ha jodido este combo es la muerte es la muerte porque además lo puedo hacer cada turno ¿sabes? madre mía vamos a quedarnos así dios madre mía chaval ensillar no eso hay que matarlo ya o sea ¿cuántas veces va a activar eso? madre mía pero ¿y este combo? ¿y este combo? jajajaja sí, sí me gusta me gusta no puede atacar no puede atacar ni bloquear sola da igual tiene 6 o sea prefiero enseñarle lo que tengo ¿no? pero es que además lo teníamos ¿ha llegado a un punto? ¿ha llegado a un punto tío? ¿qué hacemos aquí? aparte de pillar esto es que yo creo que esto no es suficiente es que yo creo que esto no es suficiente ¿y qué me quito? los estudios mira que son buenos pero es lo primero que me quito porque necesito ir rápido protegido está bien destruir el mal también están bien había un quitar un par de demoliciones y un percusionista eso que las demoliciones son buenas pero son dependientes de que tengas un artefacto en mesa entonces me ha gustado el deck del oponente madre mía vaya mojón de mano tío pero claro es que si hago un mulligan se complica el tema él ha hecho mulligan lo cual está bien unas noches Patrick ¿no veis? fijaos su deck es robo de pendiente es muy robo de pendiente tenemos todos los collowers otra vez venga vamos tenemos todos los collowers venga venga ahí está el amigo de los niños el amigo de los niños vale vamos a hacer doble sirena y esto también es que tengo que dejar esto el caballero enderezado pues se hace beza fortuna beza y esto también ¿Por qué usar esto? Y seguir pinchando el tema Vale, menos mal que es ahí Me cargaré de fortuna Eso sí No, 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 no Vale, ¿y por qué no hacer esto también? Y atacar con las sirenas y el caballero Estos son nueve Y si ataca con todo Estos son catorce Bueno, tendría que bloquear Cosas, ¿no? A ver Vale Ah, venga, va Ahí va a decir un confinamiento temporal Ahí está Si es que Sabía que lo iba a tener Y encima se cura, tío O sea Confinamiento temporal Vale Destruir el mal Sería ahora La clave Ah Pues nada Pues nada Ya está Ya está Ya está Ya está Yo creo que esta Ya la podemos conceder Porque Vamos A ver Si no se que salga A destruir el mal Ahora No, no No va a salir Es que A ver Su deck Dices Puede molar Pero depende De fortuna O sea La pregunta es Si yo ahora me cargo esto Lo voy a probar ¿Estas dejarían de volar? Efectivamente Dejan de volar Pero bueno Tampoco me soluciona nada Porque Buena partida Esa Vamos a ver John ¿Qué me llevas? Bueno Bueno Sin más Vale Me vale O sea Ramantela Me sorprende Que juega A todo O sea Ahora juega Alquimia También Un tío Que Que sabe De que va Esto Vale 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 Cuando tiene mana Bueno Tiene mana blanca Esto puede ser domain Puede ser domain Tiene pinta Tiene pinta Vale Vale Es domain Que es lo que más Me estoy encontrando Ahora mismo En el meta Tío Pero una pasada Una pasada Así que hay que ir Muy Muy rápido Ojo Es Zur Es un deck De zur Es que el tío No se ha rendido Digo Bueno Igual tiene algo No sé Igual tiene algo Aquí por ejemplo Los proteger a los negociadores No me parece mal Meter un par Meter un par A cambio La pregunta es A cambio De que De una sirena Y un inspector Va Podría poner Aravela Pero Aravela Me gustaría más En un mirro O algo así Yo tengo un deck Que siempre juego En alquimia Que es agro Para ganar O perder Rápido Porque jugar En alquimia Es enfrentarte Con cada deck Que hace Unas borradas Horribles Yo No lo he probado Nunca Y viendo Las cartas Que hay No creo Que sea Mi Juego Dos o menos Vamos Vamos a hacer Vamos a hacer Así Vamos a hacer Así Vamos a hacer Vamos a hacer Vale, vamos a hacer esto seguro Y como esto no va a atacar voy a hacer esto Con esto, esto y esto Vale Pero eso también lo vamos a hacer Y vamos a hacer Uno, dos y tres ¿Qué tal va Alquimia? Porque siempre oigo hablar más del formato ese Ya empezamos, Orien No desprestigies Alquimia Tiene sus jugadores También hay gente que lo que hace es En vez de Ponerse a jugar Creo que hago esto Y vamos a full cara, ¿no? Hay mucha gente que lo que hace es para subir el rango Saben que en Alquimia hay menos jugadores Entonces van allí a jugar Atacamos con todo Podríamos Hacer así Más que nada porque si tiene otro engojinamiento Vale, me quedo eso Vale, bien Ya hemos dicho que contra Domain Este deck tenía que ir bien Y que había bastante Domain Pero que hoy no nos íbamos a encontrar ninguno Bueno, ahí está el primero Yo nunca he invertido nada en Alquimia Solo juego las que me salen Solo algunas pocos comunes O comunes Pero me ha ido bien ganando partidas allí ¿No ves? Esa es la filosofía Vamos a jugar con lo que tengo Y vamos a divertirnos, ¿no? Y es que me parece que Aparece es un pobre jugador Que solo venía a divertirse Ya, ya O sea Vamos a ver Yo soy malo Pero no soy novain Que dé las partidas Tira Uy, ojo Que sagro este hombre No tengo No tengo No tengo No Twingo Ahora hay que cambiar la baraja No sabemos lo que tiene O sea Que juega negro Seguro Entonces Aquí hay que cambiar un poco el tema Creo que destruir el mal va a entrar Y creo que Incendiar también debería entrar Vamos a hacer la cosa Vamos a ver Poner de estos Y voy a poner un par de araberas No sé lo que me voy a encontrar Pero Y entonces Voy a quitar los estudios Que son buenos, la verdad Pero como que Voy a quitar un Un par de demoliciones Y un Percusionista Percusionista Una sirena Mejor Una sirena No sé Me da el cuerpo Hacerlo así Para el que me tiene una grave Desventaja Hay muchos menos jugadores Y te empareja a veces Con pepinos Estás tú en diamante Y te empareja con míticos Muy tochos en la clasificación También Pero también puede ser Que tú seas el mítico Y te empareje Con un paquete O sea, conmigo Por ejemplo ¿No? Tienes que ver Lo bueno Y lo malo Vale Esto Esto ya mola Voy El caso Te llevas el caso Buenas noches Fui con el Hombre Fui con el Muchas gracias Por esa suscripción Fui con el Y Y creo 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 No estoy del todo seguro Ya me lo confirmas tú Pero creo que te tengo que felicitar No es así Oye Hay que felicitar Fui con el Así que todo el mundo En el chat ¿Por qué? ¿Por el santo oral? ¿Me dirás que no? Diría yo Que por el santo oral Qué putada Oh, qué putada Ven Hostia Pero no tengo Bueno, pues nada Es San Fui con Enoy Tú lo celebrarás O no Es San Fui con Enoy Que no se haga el loco Y que se invita a algo A ver Fui con Yo Te lo digo en serio En la agenda del curro A mí me ha salido Que hoy era San Fui con No sé si tú Puedes confirmar De mentir esto Míratelo Míratelo Igual no lo celebras hoy Pero hoy es Hoy es ¿Has visto? ¿Has visto? Como yo no te engaño Yo es que cuido Muy bien De mis suscriptores Te iba a mandar Un WhatsApp Pero digo No Mejor se lo digo En directo Y averigua Si es el día Si que es el día Del pirata Es el día Del pirata Vale Es Dimir 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 Que cabrón Colganchosa Tío Como eres Como eres Se va a uno Esto es lo malo Que tener dos Pero bueno Yo más que de Antioquía Soy de loyola Joder De loyola Brocal ¿Cómo va eso? Jajaja Vale Vale Venga va Pues Nada Otra victoria Otra victoria Bueno pues nada Para la gente de YouTube Lo vamos a dejar por aquí Con este Yes High Agro Esta evolución Del Ya clásico Boros con Vogue Y que bueno Lo he dicho Si Lo que decía al principio Si os encontráis mucho Domain Es vuestro Vec Vais a ir más de prisa Que él Y bueno En ciertos escenarios También vais a ganar partidas Gente Nos vemos en próximos vídeos Chao Música Música Música